Música Hacemos la voz antes de escoger la invitación a todo el pueblo general para que hagan acto de presencia, ya que en breves momentos daremos un comienzo con un pequeño programa cultural que el grupo coletor y hijo de esta comunidad en coordinación con las diferentes danzas es de por la finalidad de darle me alza a nuestras fiestas a este día de muertos. Música En esos momentos están dando entrada las diferentes danzas, las diferentes danzas de la comunidad Música 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 Antonio García